Buenas noches, buenas noches, qué gusto que estén aquí, que pueda darles las gracias así personalmente y despedirme como corresponde, que es cantante. Gracias por acompañarme a lo largo de la vida y en esta noche especial del primer concierto de la gira de despedida, que esto es como un oxígeno. Aviso que no es el último concierto, al menos eso es espero que no sea. En caso de que así sea, que nos lleguemos al final, siempre podrán presumir ustedes de que han estado aquí y que han sido observadores. De modo que cuiden sus boletos, guárdelos cuidadosamente. No les vamos a devolver la plata, pero podrán certificar su presencia en el acontecimiento. Hoy esta es una gran noche, es una noche de debut para mí, así que sean comprensivos. Llevo dos años o tres de subirme a un escenario, me he convertido en un antiguo debutante. Y iniciar nuestra gira por Nueva York, pues es realmente como mágico, ¿no? Y el día 27 de abril. El día 27 de abril es el día de nuestra señora de Montserrat, patrona de Cataluña, llamada la Moreneta. O sea, la Morenita. Es un poco más que Morenita, pero muy linda. Curioso esto, que nos tocara una patrona Morenita. Porque en Cataluña, pues, que le diré, la gente morenita no abunda. Mucho, o sea, de últimamente más, pero hasta hace un tiempo escaseaba. Ahora, afortunadamente, se ve más, pero antes era puro exotismo, eso es. Y un 27 de abril para mí también es una fecha muy entrañable porque es la fecha que murió mi padre. De esto hace ahora 43 años. Y yo peinándome lo poco que me queda y estoy tocándome así el pelito. Me he acordado de él mucho. Tenía así suave y fino el cabello. Aquel año nació mi hija María. Aquel año nació María, una chica extraordinaria, una estudiante brillantísima. Estudió farmacia con notas sobresalientes en todos los cursos y todas las asignaturas. Y cuando terminó, me dijo, papá, quiero hacerme periodista deportivo. Les confieso que a mí me cayó muy bien. A mí es lo que me hubiera gustado ser, se lo juro. Mi sueño siempre fue, y de hecho en mi vida estaba muy cerca del deporte. Pero a mí me salió mejor lo de cantar. Luego tengo otro hijo, un hijo mayor, que se llama Manuel, que es un gran explorador, aventurero de riesgo. Tío, realmente increíble. Ayer se perdió en Bronswell. Y salió entero. Y luego también está Candela, la pequeñita, Candela, la pequeñita que ya tiene su edad, que nos salió titiritera como papá. Bueno, perdóname, pero de qué les estaba hablando. Porque de una cosa pase a la otra. Muchas gracias por estar aquí, damas, caballeros y neutrales, sean ustedes bienvenidos. Miralles, arranca la moto.